En la siguiente clase de improvisación vamos a ver el recurso de la escala pentatónica mayor y la escala pentatónica menor. En el caso de Do, la escala pentatónica de Do mayor, Penta viene de 5, son 5 notas. Son Do, Re, Mi, Sol, La. Esas 5 notas forman la escala pentatónica. Pero la vamos a tocar dibujando de 4 en 4 esas 5 notas. Y me regreso. Siempre tocando las 5 notas de la escala, pero de 4 en 4, en grupos de 4. Sin salirme de las 5 notas de la escala pentatónica, pero tocando en grupos de 4. Ok, ahora con la pista vamos a aplicarla al ritmo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, aplique el recurso de la pentatónica de Do mayor en grupos de 4. Ahora voy a aplicar el mismo recurso, pero de la pentatónica de Do menor. Las notas de la pentatónica de Do menor son Do, Mi bemol, Fa, Sol y Si bemol. Aplico el mismo recurso que hice con la pentatónica mayor, pero con estas notas. En grupos de 4 sin salirme de la escala pentatónica. Con la pista llevada al ritmo. Con la pista llevada al ritmo. ¡Gracias! 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 Otro recurso que podemos aplicar es la escala cromática. La escala cromática va de semitono en semitono. De esta forma. Entonces comenzamos dedo 1, 3, dedo 1, dedo 3, 1 y 2. Luego 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3. 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Y me regreso. 3, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1. 3, 1, 3, 1, 3, 1. Con la izquierda. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1. Me regreso. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Ahora con la pista sonando con el ritmo. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1 ¡Gracias! ¡Gracias!